Muy buenas a todos titaners, estamos aquí en un nuevo vídeo de Marvel Snap Como seré por dejar un fuerte like, suscribirte si no, hasta recibo la campana Para no perderte en un solo vídeo en la descripción os dejaré todas mis redes sociales, Twitch, Discord, etc, etc Y en los comentarios podéis dejarme dudas, sugerencias, ideas y vuestra opinión Hoy vamos a hablar de las nuevas preguntas que le hicieron al desarrollador, al director, ¿vale? del juego que lo tenemos aquí También os traeré un vídeo de las cartas que todavía no salieron, ¿vale? Que se han filtrado más cartas todavía desde hace unos días Y bueno, tenemos aquí, el 1 de febrero hicieron preguntas al director de Marvel Snap que todavía no os he traído Así que bueno, hay preguntas... no todas son al director de Marvel Snap, pasa como el anterior, ¿vale? Estos son a, digamos, programadores o gente importante del juego Está Daniela, Stephen, está Goz, ¿vale? No es a Ben Broad, ¿vale? Pero es como si lo contestase Ben Broad, ¿vale? No sé qué pondré en el título, si es el director o no Técnicamente no es el director exactamente Pero bueno, hay varias preguntas, entre ellas Preguntas sobre qué le van a hacer a Zabo y a Silver Surfer Así que es bastante interesante y creo que es importante Traer este tipo de vídeos, así que me gustaría que, oye, que lo apoyaseis y tal Porque bueno, pues sí, me gustaría saber vuestra opinión, ¿vale? O sea, que ya que veáis el vídeo, pues está muy bien Pero me gustaría que en los comentarios me dejaseis qué opináis vosotros de todo esto, ¿vale? Así que vamos a comentar todas las preguntas Las dejo en inglés y os las traduzco yo porque en español no las entiendo Literal, me diréis, ¿cómo no las vas a entender Tita en español si es español? Pues en resumidas cuentas porque el traductor lo traduce raro Y no se entiende, hay muchas veces que no tiene sentido Así que bueno, pregunta ¿Hay algún plan de incluir algún modo de juego que incluya a más de dos jugadores? Es decir, por ejemplo, como en Clash Royale, el modo de 2 vs 2, por ponerte un ejemplo Queremos continuar creando nuevos modos de juego excitantes o impresionantes en el futuro Vamos, que te lo dicen aquí un poco Ahí, ahí te lo dejan, ¿vale? No tiene por qué ser un sí o un no Pero tiene pinta de que igual por ahí van los tiros y puede que saquen más cosillas ¿Estáis planeando sacar avatares animados en un futuro? Mira, esto es una cosa que hay gente que se queja, ¿vale? Y a ver, a priori puedes decir que es una tontería, ¿vale? A priori puedes decir que es una tontería porque dices tú, hostias, a ver ¿Qué más te da, no? Es decir, ¿qué más te da? Porque simplemente es, bueno, pues un marco animado, ¿no? Pero sí que es cierto de que un poco la personalización del tema de avatares es un poco cutre Igual como se ven los títulos, bueno, lo van mejorando, van metiendo cosas Los títulos ya visteis que lo metieron hace como un par de meses, una cosa así Y bueno, está bien Pero sí que es cierto de que podrían meter alguna cosilla más de estas que nos haría bastante ilusión A mí por lo menos, tengo bastantes avatares y demás Tengo puesto el de Ángela de anime, que está muy guapo Pero molaría que fuese animado, ¿sabes? Si tuviese cosillas, eso mola bastante Yo me acuerdo que en el Hearthstone, por ejemplo, podría hacer, ¿sabes? Tenía sus skins, tenía sus cosas Y podías darle al icono tuyo y se movía Y hacía animaciones el tablero y cosas de estas Son detalles, que está guay, ¿no? En ese aspecto Va a haber un Winterverse 2023 Que esto fue, pues, una celebración que hicieron Donde sacaron skins de Navidad Algunas las regalaron Regalaron oro, regalaron créditos Regalaron un montón de cosas, la verdad Si es así, van a ser las mismas cartas que el año pasado Queremos hacer un Winterverse de forma anual ¿Vale? Pero todavía está muy lejano para decir cosas sobre esto ¿Vale? Pero vamos, que dicen que quieren hacerlo Así que va a haber siempre eventos en el juego Que eso es una cosa muy buena, la verdad ¿Hay algún plan en añadir un filtro de solamente variantes? Por el momento, no hay plan de eso ¿Estáis planeando en cambiar los artes visuales de Misterio y Morph? Para mostrar las variantes Es un poco, digamos, sin punto ¿Vale? De... Que no tiene sentido conseguir sus variantes Ahora mismo Misterio es una de las cartas que queremos fixear, arreglar Esperemos que dentro de poco lo arreglemos No tenemos planes preparados para Morph Por el momento, ¿vale? A corto plazo, digamos Son las cartas testeadas antes de sacarlas Para que se evite, digamos Que estén como muy rotas Que las saquen desbalanceadas, ¿no? Esto más o menos significaría eso Probamos las cartas Las cartas, digamos, que están sin sacar todavía en testeo Las probamos cada semana Y algunas veces nos impresiona ¿Vale? Igualmente nos impresiona Es intencional que la Collapsed Mines Que es el... La ubicación esta Que lo que hace es que tienes Cuatro... Te juega todo rocas Cuatro rocas a los dos lados Y cuando pasas turno las revienta ¿Es intencional que destruya rocas en cualquier línea? Preguntando por Devery Sí Destruye rocas Destruye todas las rocas Vale Con el lanzamiento del Battle Mode ¿Habrá un nuevo canal en Discord para la gente que quiera buscar gente para jugar entre ellos? Por cierto, tenéis mi disco en la descripción Por si acaso queréis encontrar gente para eso ¿Vale? Sí, habrá un nuevo canal Ok ¿Qué diferencia hay entre jugar una carta y revelar una carta? He notado que hay un poco del... Digamos de equivocaciones Un poco en el lenguaje Con algunas aplicaciones y demás ¿Vale? Dice que es una buena pregunta Y que van a hacer algunos pequeños cambios en los parches siguientes para solucionar estos problemas ¿Vale? Para explicar qué es que una carta sea jugada Es, digamos, arrastrar esa carta desde tu mano hasta una localización Sin embargo, no se acaba de jugar hasta que es revelada ¿Vale? Por ejemplo Aero Por ejemplo Aero Pues da un poco igual cuando se termina de jugar o no Pero si, por ejemplo Juegas la ubicación esta de lechuguilla Que pone que cuando... Eh... Juegas una carta aquí y te da tres rocas Pues ahí ves que hasta que no se revela Aero Y se hacen todas las animaciones y demás que tiene la carta No te dan las rocas ¿Vale? Que no funciona la localización ¿Vale? Vais a dar el gold card back Que sería el borde trasero dorado de las cartas Por llegar a infinito en todas las seasons En todas las temporadas a partir de ahora Cada season daremos un nuevo golden card back Pero... Eh... Al menos serán las siguientes seasons Probablemente luego lo cambien y den otras cosas ¿Vale? ¿Cuentan las bastallas amistosas para el rango? No Esto, bueno, esto ya se sabía, ¿no? Hemos visto las buenas noticias De que el battle mode Va a tener Crossplay Multi... O sea, internacional Que vas a poder jugar con el que quieras Felicidades Me gustaría saber si esto hace que no haya restricciones en el modo ranked también No, pero dentro de poco pasará O sea, que dentro de poco podremos jugar todos ¿Vale? Servidor de Europa con Latam, tal Al final es un juego que realmente la latencia no se va a notar Porque como va por turnos y por cartas tampoco se va a notar Aquí venimos a una de las preguntas que... Eh... Bueno, que es lo que os dije al principio Y que muy probablemente la mayoría estéis viendo el vídeo por esto ¿Serán Zabu y Silver Surfers? Bueno, si Zabu y Silver Surfers van a recibir el mismo trato que Líder Líder es una carta que pasó de tener 6 de poder y 3... O sea, 3 de poder y 6 de coste A 6 de coste y 7 de poder Y en vez de copiar todas las cartas que juega su oponente Solamente copia las cartas que se juega la ubicación a la derecha ¿Vale? Lo han cambiado Entonces, dicen si Zabu y Silver Surfers van a recibir un buen nerf Digamos, ¿no? Dicen que Zabu y Silver Surfers van a recibir un balance dentro de poco Estamos intentando hacer, digamos, un nuevo sistema Una nueva tecnología Usar una nueva tecnología Para que esa parche, esa actualización No requiera un parche ¿Vale? Es decir, que no requiera descargar datos directamente Entonces, dicen que dentro de poco tienen pensado hacerlo Y probablemente lo hagan como una cosa exclusiva Para poder balancear eso Ya que mucha gente se ha quejado Y ya sabéis que realmente cada vez que se queja la gente lo arreglan O sea, siendo sinceros Eh... Chapó Sinceramente en ese aspecto por los desarrolladores, chapó La verdad Esto es una cosa importante Que esto ya hablamos hace unos días De que tenían pensado en una semana o dos Balancear esto Eh... ¿Habrá alguna vez un modo Battle Mode Como el que hay ahora Que es para jugar con amigos competitivo? Suena un poco raro Tener un Battle Mode para jugar con amigos solo ¿Vale? Sí Hay un Battle Mode competitivo Que llegará dentro de poco Anunciaremos más cosas dentro de poco Esto está guay porque probablemente saquen torneos O cosas de estas O el modo desafío Como el de Clash Royale Gran desafío Cosas de estas Ahora que la primera El primer drop de series Ha pasado Podemos esperarnos uno Cada mes Esto es el drop de cartas Es decir, las de 6-5 pasan a 6-4 De 6-4 a 6-3 Que son algunas cartas No todas ¿Vale? Sí Tenemos pensado hacer esto cada mes Esto está muy bien La verdad ¿Podemos tener la confirmación De que Zabu ya está En las series 5 De las cartas? Sí Ya está en series 5 Ya se puede conseguir gratis ¿Vale? ¿Por qué habéis decidido Desactivar los boosters En las batallas amistosas Los potenciadores? Muchos de nosotros Estábamos pensando En utilizar este modo de juego Para jugar más casualmente Y bueno Pues farmear esos boosters Lo hemos discutido un poco Y al final Lo hemos hecho Porque sería muy fácil Abusar de esto Tienen razón Porque al final Te pillas dos móviles Y ya está ¿Sabes? ¿Por qué hay un cooldown? Es decir Un tiempo de espera Para cambiar los nombres El cooldown este El tiempo de espera Está hecho para prevenir Situaciones negativas Por ejemplo De ponerte un nombre inapropiado O cambiarlo antes De ser suspendido O cosas de estas Añadiréis un modo espectador A las batallas amistosas Especialmente por torneos Para torneos El modo espectador No está todavía En nuestro roadmap Es decir No es una cosa Que piensen hacer Ahora mismo A corto plazo Porque estamos Fucoseados en otras prioridades ¿Vale? Y bueno También están Fucoseados en el tema competitivo Y en sacar La release completa Para PC Para que se vea En plan Cámara entera Cosas de estas ¿Vale? ¿Hay algún plan Para hacer que las cartas Pueden salir En series 4 Y series 3 Sin tener que entrar En series 5 Primero Todas las nuevas cartas Por el momento Son de Season Pass O de series 5 Estamos planeando Nuevas formas De hacer que las cartas De series 5 Sean más Excitantes Y accesibles Para más jugadores Es decir Bueno Ya visteis que metieron En la tienda de fichas Meten lo de que Bajen los costes Dan más fichas Dan más cosas Van cambiando cosillas O sea que dentro de poco Probablemente sea más fácil Conseguir las cosas Sobre todo Según vayan sacando Más cartas Porque al final Como va a haber más cartas Pues te van a regalar otras Y se podrán conseguir más cosas Porque al final Todos los meses sacan cosas Entonces bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Me gustaría que me dejaseis Los comentarios Vosotros que opináis Es bastante interesante Estos vídeos siempre son Bastante interesantes La verdad Siendo sinceros El anterior de estos No fue tan interesante Porque no hubo así Un tema Muy Muy importante Como este Que por ejemplo La grande de Sible Sufre de Zabu Me gustaría que me dejaseis En los comentarios También otra cosa Si habéis llegado hasta este punto De Si os gustaría que Bueno Siempre os trajes este vídeo Aunque no fuese tan interesante Como por ejemplo este Que se comentan cosas interesantes O Por el contrario Que me digáis Oye Titan Valora Si crees que es algo interesante Que hay algo interesante Y si no hay nada interesante Pues no lo traes ¿Vale? O sea Por si acaso Para saber un poco Lo que vosotros queréis ¿Vale? Así que nada Muchos gracias por el apoyo cracks Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós